Acompañado del señor Tito Cortés, órale, mi concuño Tito Cortés ¿Dónde estás, pinchetito? ¿No has venido, hijo? Me cae Te estoy esperando con el pomito, pero en fin Bote una mojita, nos dice así, ¡ahmás! Ya llegó la bellísima Maggi Y a Calín Carranza también Salve, mi concen Usted, usted no más diga que día quiere venir Y aquí le esperamos con todo el gusto, no se preocupe Usted nos pone la fecha Y aquí estamos presente, ya sabe Estamos viernes y sábados Usted nos dice que día y aquí le abrigo las fuerzas Con todo el placer del mundo, mi concenso Y también para el alma grande, cuando guste también Y a todos los que gusten acompañarnos aquí Desde la cabina del Joris Aquí en Avenida México, número 4 Tulpetlac, México Ah, dice el Cris que los autógrafos Los cobra en euros Y las fotos también Le quedé mal mi concenso, la tengo Ahí está para el sonido tropical maleno El padrino de sonido alma grande Tropical maleno Se llama la cumbia Marbella Marbella Como guste Cumbia Marbella La cumbia Marbella Música Hago la vuelta con la velita Sonido por el ex ¡Armeria, linda! ¡Ja, ja! ¡Armeria, linda! ¡Ja, ja! ¡Mueve la cadera, mueve la cadera!